La siguiente sumatoria es desde j igual 1 hasta n del producto j por j más 1. Entonces, lo que vamos a hacer primero es efectuar el producto. Entonces nos queda j igual 1 hasta n de j por j que es j al cuadrado más y j por 1 que es j. Ahora separamos la suma, la propiedad de la sumatoria, j desde 1 hasta n de j al cuadrado más la sumatoria de j igual 1 hasta n de j. Y aquí entonces nos encontramos con dos propiedades que son fundamentales que uno tiene que saber. La de j al cuadrado que corresponde entonces a la fracción n por n más 1 por 2n más 1 todo dividido 6 y más la propiedad de la sumatoria para j que es n por n más 1 dividido 2. Y ahí entonces estaría ya listo y bueno, solamente si uno quisiera seguir desarrollando en forma algebraica podría hacerlo. Pero ahí ya estaría desarrollada la sumatoria.